Amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso, Dios me los bendiga. Vamos en el episodio 3, El Sendero de la Verdad. Se dan cuenta que los episodios están muy cortitos y no solo cortitos, no son pesados al escucharlos, son cómodos, son agradables. Y no solo eso, aprendemos muchísimas cosas. Hay cosas que uno aprende de momento y vuelve uno y escucha y vuelve y aprende cosas nuevas. Siempre tiene esto un trasfondo muy complejo, hay muchísimas cosas que aprender. Eso me parece espectacular y lo mejor es que no se tienen que complicar con historias en horas y horas y horas. Esta es cortita, precisa y nos aporta demasiado a todos. Bueno, al final de este capítulo voy a decir unas palabras claves, de pronto también les sirva para sus vidas. El Sendero de la Verdad Cuando el caballero despertó, Merlín estaba sentado silenciosamente a su lado. Siento no haber actuado como un caballero, dijo. Mi barba está hecha a una sopa, añadió disgustado. No os excuséis, dijo Merlín. Acaba de dar el primer paso para liberaros de vuestra armadura. ¿Qué queréis decir? Ya lo veréis, replicó el mago. Se puso de pie. Es hora de que os vayáis. Esto molestó al caballero. Estaba empezando a disfrutar de estar en el bosque con Merlín y los animales. De cualquier manera, le parecía que no tenía dónde ir. Aparentemente Julieta y Cristóbal no le querían en casa. Es verdad que podía volver al asunto de la caballería e ir a alguna cruzada. Tenía buena reputación en batalla. Había muchos reyes que se sentirían felices teniéndolo a su lado. Pero ya no le parecía que luchar pudiese tener sentido. Merlín le recordó al caballero su nuevo propósito. Liberarse de su armadura. ¿Por qué molestarse? Preguntó el caballero ásperamente. A Julieta y Cristóbal les da igual si me la quito o no. Hacedlo por vos mismo, sugirió Merlín. El estar atrapado entre todo ese acero os ha causado muchos problemas. Y las cosas se empeorarán con el paso del tiempo. Incluso podrías morir a causa de una neumonía por culpa de una barba empapada. Supongo que sí. Mi barba se ha convertido en un fastidio, replicó el caballero. Estoy cansado de cargar con ella y estoy harto de comer papillas. Ahora que lo pienso ni siquiera me puedo rascar la espalda cuando me pica. Mucho menos el cuti de manzana. No podéis continuar viviendo y pensando como lo habéis hecho hasta ahora, dijo Merlín. Fue así como os quedasteis atrapado en ese montón de acero al principio. Pero ¿cómo puedo cambiar todo eso?, preguntó el caballero intranquilo. No es tan difícil como parece, explicó Merlín. Conduciendo al caballero hacia el sendero. Ese es el sendero que seguisteis para llegar a estos bosques. Yo no seguí ningún sendero, dijo el caballero. Estuve perdido durante meses. La gente no suele percibir el sendero por el que transita. Durante meses. La gente no suele percibir el sendero por el que transita, replicó Merlín. ¿Queréis decir que el sendero está ahí, pero yo no lo podía ver? Sí, y podéis regresar por él mismo si así lo deseáis. Pero conduce a la honestidad, la avaricia, el odio, los celos, el miedo y la ignorancia. ¿Estáis diciendo que yo soy todo eso?, preguntó el caballero indignado. En algunos momentos sois alguna de esas cosas, admitió Merlín en voz baja. El mago señaló hacia otro sendero. Era más estrecho que el primero y muy empinado. Parece una escalada difícil, observó el caballero. Cuánto me encantaría empinarla. Es, dijo Merlín asintiendo, ese es el sendero de la verdad. Se vuelve más empinado a medida que se acerca a la cima de una lejana montaña. El caballero contempló el empinado y caminó sin entusiasmo. No soy seguro de que valga la pena, que conseguiré cuando llegue a la cima. Se trata de lo que no tendréis, explicó Merlín. Vuestra armadura. El caballero reflexionó sobre esto. Si regresaba por el camino que había venido, no tendría esperanza de liberarse de su armadura y probablemente moriría de soledad y de fatiga. La única manera de quitarse la armadura era, por lo visto, seguir el sendero de la verdad, aunque pudiese, en tal caso, morir intentando trepar hacia la empinada montaña. El caballero observó el difícil sendero que tenía delante, luego miró hacia abajo y contempló el acero que cubría su cuerpo. Está bien, dijo con resignación. Probaré el sendero de la verdad. Merlín asintió. Vuestra decisión de transitar a un sendero desconocido, teniendo que cargar con una pesada armadura, requiere mucho coraje. El caballero sabía que tenía que comenzar de inmediato porque, si no, podría cambiar de opinión. Iré a buscar mi fiel caballo, dijo. Oh, no, rebatió Merlín. Moviendo la cabeza de lado a lado, el camino tiene partes demasiado estrechas como para que un caballo pueda pasar. ¿Tendréis que ir a pie? Horrorizado el caballero, se dejó caer sobre una roca. Creo que prefiero morir por culpa de una barba empapada, dijo perdiendo todo el coraje con una rapidez impresionante. No tendréis que viajar solo, le dijo Merlín. Ardilla os acompañará. ¿Qué pretendéis que cabalguéis sobre una ardilla? Preguntó el caballero, asustado ante la idea de tener por compañera en tan ardo viaje a un animal sabelotodo. Puede que no me podáis montar, dijo la ardilla, pero me necesitaréis para que os ayude a comer. ¿Quién si no masticara las nueces para vos y las pasara por vuestra víscera? Cuando Rebeca oyó la conversación, voló desde un árbol cercano y se posó sobre el hombro del caballero. Yo también os acompañaré. He estado en la cima de la montaña y conozco el camino, dijo. La buena disposición que mostraban los animales para ayudarle proporcionó al caballero el coraje que necesitaba. Bueno, bueno, se dijo. Uno de los principales caballeros del reino necesitaba que una ardilla y un pájaro le den coraje. Se puso de pie con gran esfuerzo, indicándole a Merlín que estaba listo para comenzar el viaje. Mientras caminaban por el sendero, el mago sacó una exquisita llave dorada de su cuello y se lo dio al caballero. Esa llave abrirá las puertas de los tres castillos que bloquearán vuestro camino. Lo sé, gritó el caballero. Habrá una princesa en cada castillo y... Mataré al dragón que la retiene y rescataré. Basta, lo interrumpió Merlín. No habrá princesas en ninguno de esos castillos, e incluso si las hubiese, en estos momentos no estáis capacitados para rescatar a ninguna. Tenéis que aprender a salvaros primero. Tras la reprimenda, el caballero permaneció en silencio mientras Merlín continuaba. El primer castillo se llamaba silencio, el segundo conocimiento y el tercero voluntad, y osadía. Una vez hayáis entrado en ellos, encontraréis la salida solo cuando hayáis aprendido lo que habéis ido a aprender. Desde el punto de vista del caballero, esto no parecía tan divertido como rescatar princesas. Además, en aquel momento de su vida, visitar castillos no era lo que más le apetecía. ¿Por qué no puedo simplemente rodear los castillos? Preguntó Malhumorado. Si lo hacéis, os extravaréis del sendero. Y seguramente os perderéis. La única manera de llegar a la cima de la montaña es atravesando los castillos, dijo Merlín firmemente. El caballero suspiró profundamente mientras contemplaba la empinada y estrecha senda. Desaparecía entre los altos árboles que sobresalían hacia las nubes bajas. Presintió que este viaje sería mucho más difícil que una cruzada. Merlín sabía que el caballero estaba pensando. Sí, afirmó. Es una batalla diferente la que tendréis que liberar en el sendero de la verdad. La lucha será para aprender a amaros. ¿Cómo haré eso? Preguntó el caballero. Empezaréis por aprender a conoceros, respondió Merlín. Esta batalla no se puede ganar con la espada. Sí que la tendréis que dejar aquí. La tierna mirada de Merlín descansó en el caballero por un momento. Luego añadió, Si os encontráis con algo con lo que no podáis lidiar, llamadme y yo acudiré. ¿Queréis decir que podéis aparecer donde quiera que yo me encuentre? Cualquier mago que se precie lo que puede hacer, replicó Merlín. Dicho esto, desapareció. El caballero se quedó asombrado. Pero bueno, si ha desaparecido. Ardilla sintió. A veces realmente la hace buena. Gastaréis toda vuestra energía hablando. Le riñó Rebeca. Pongámonos en marcha. Oye, Rebeca. ¿Rebeca? ¡Ja, ja! El yelmo del caballero emitió un chirrido cuando ese asintió. Partieron con Ardilla al frente y detrás del caballero con Rebeca sobre su hombro. De tanto en tanto, Rebeca volaba en misión exploratoria y volvía para informarles de lo que les esperaba más adelante. Después de unas horas, el caballero se derrumbó y exhausto y dolorido no estaba acostumbrado a viajar sin caballo y con la armadura puesta como de todas maneras era casi de noche, Rebeca y Ardilla decidieron parar para dormir. Rebeca voló entre los arbustos y regresó con algunas vallas y empujó a través de los orificios de la visera del caballero. Ardilla fue a un arroyo cercano lleno de algunas cáscaras de nuez con agua con agua que el caballero bebió con la pajita que Marlín le había proporcionado demasiado agotado como para esperar que Ardilla le preparara más nueces. se quedó dormido. a la mañana siguiente le despertó el sol cayendo sobre sus ojos. Luminosidad le molestaba. Su vísera nunca había dejado pasar tanta luz. Mientras intentaba entender este fenómeno se dio cuenta que Ardilla y Rebeca le estaban observando al tiempo que parloteaban y arrullaban con excitación. Hizo un esfuerzo por sentarse y de repente se dio cuenta de que podía ver mucho más que el día anterior y que podía sentir la fresca brisa en sus mejillas. Una parte de su vísera se había roto y se había caído. ¿Cómo habrá sucedido? se preguntó. Ardilla contestó la pregunta con el que no había formulado en voz alta. Se ha oxidado. Se ha caído. Dijo Ardilla. ¿Pero cómo? preguntó el caballero. Por las lágrimas que derramasteis después de ver la carta en blanco de vuestro hijo. Dijo Rebeca. El caballero meditó sobre esto. La pena que había sentido era tan profunda que su armadura no había podido protegerle. Al contrario, sus lágrimas habían comenzado a deshacer el acero que le rodeaba. Esto es... gritó. Las lágrimas de auténticos sentimientos me liberarán de la armadura. Se puso de pie más rápido de lo que había hecho en años. Ardilla. Rebeca. Gritó. Espabilad. Vamos al sendero de la verdad. Rebeca y Ardilla estaban llenos de alegría con lo que estaba sucediendo en el caballero que no le dijeron que su rima era malísima. Los tres continuaron la ascensión de la montaña. Era un día muy especial para el caballero. Notó las diminutas partículas iluminadas por el sol que flotaban en el aire filtrándose a través de la rama de los árboles. Miró con detenimiento las caras de algunos pelitirrojos. Los pelitirrojos y vio que no eran todos iguales. Le comentó esto a Rebeca que dio pequeños saltitos arrullando alegremente. Estáis empezando a ver las diferencias entre otras formas de vida porque estáis empezando a ver las diferentes diferencias en vuestro alrededor. Estás viendo en tu interior. El caballero intentó comprender qué quería decir. Rebeca exactamente era demasiado orgulloso para preguntar pues todavía pensaba que un caballero tenía que ser más listo que una paloma. En ese preciso momento ardilla que había ido a explorar regresaba alborotada. El castillo del silencio está justo detrás de la próxima subida. Emocionado ante la idea de ver el castillo el caballero apuro el paso. Llegó a la cima del monte sin aliento. Era verdad el castillo se veía a lo lejos bloqueado. El sendero por completo el caballero les confesó a ardilla y Rebeca que estaba decepcionado. Había esperado una estructura más elegante. Un lugar de eso el castillo del silencio parecía uno más. Rebeca rió y dijo y dijo cuando aprendáis a aceptar en lugar de esperar tendréis menos decepciones. Cuando aprendáis a aceptar en lugar de esperar tendréis menos decepciones. El caballero sintió ante la sabiduría de esas palabras. He pasado casi toda mi vida decepcionándome. Recuerdo que estando en la cuna pensaba que era el bebé más bonito del mundo. Entonces mi niñera me miró y dijo tenéis una cara que solo mi madre podría amar. Me sentí decepcionado por ser feo en lugar de hermoso y me decepcionó que la niñera fuera tan poco amable. Si realmente os hubiera sentido hermoso no os hubiera importado lo que ella dijo. No os hubiera sentido decepcionado explicó Ardilla. Eso tenía sentido para el caballero. Estoy empezando a pensar que los animales son más listos que las personas. El hecho de que podáis decir eso os hace tan listo como nosotros replicó Ardilla. Ardilla no creo que todo esto tenga nada que ver con el listo. No creo que sea no tiene nada que ver con ser listo. Dijo Rebeca Los animales aceptan a los humanos y esperan. Nunca oiré a un conejo decir Espero que el sol salga esta mañana para poder ir a un lago a jugar. Si el sol no sale no le estropeará el día al conejo. Es feliz siendo un conejo. El caballero pensó en esto. No recordaba a ninguna persona fuera infeliz. Él no recordaría que fuera feliz simplemente por ser persona. Al poco rato llegaron a la puerta del enorme castillo. El caballero cogió la llave dorada de su cuello y la introdujo en la cerradura y mientras abría la puerta Rebeca dijo Nosotras nos iremos contigo. El caballero que estaba empezando a amar y confiar en los animales se sintió decepcionado porque no le acompañaran. Estaba a punto de decirlo cuando se dio cuenta que estaba esperando otra vez. Los animales sabían que el caballero dudaba entre entrar o no en el castillo. Os podemos mostrar la puerta dijo Artilla pero tendréis que entrar solo. Al alejarse volando Rebeca le llamó alegremente. Nos encontraremos al otro lado. Sigue la parte 4 El castillo del silencio. Nos vemos en el siguiente episodio en El castillo del silencio en el caballero de la armadura oxidada. Bueno, ¿qué les puedo decir chicos? Lo que pasa es que a veces uno mismo se pone la armadura ¿listo? Entonces no les voy a explicar todo el libro solamente la primera partecita es lo que quería socializar con ustedes. A veces la gente digamos que tiene la vida perfecta en todos los sentidos pero decide hacer cosas por X o por Y razón y eso es ponerse la armadura y a veces le echamos la culpa a las cosas que nos ocurren si nos salen bien o mal. Entonces hay que tener amor propio confianza seguridad Lo que le pasó al caballero era que él empezaba a ver cosas que no veía antes ¿Por qué? Porque estaba empezando a volverse una persona llena de empatía saber que bueno hay otras personas que viven que tienen necesidades no soy el único en el mundo la armadura es ese ese castigo autoimpuesto de todos los seres humanos y llorar pues es obviamente todo lo que tiene que ver con los sentimientos humanos perdonar a los demás perdonarse a uno mismo y entonces el caballero pues empezó a reconocer ¿no? a los demás seres que le rodeaban No creo que todo esto tenga nada que ver con ser listo dijo Rebeca Los animales aceptan los humanos y los esperan El conejito se sentía feliz por ser conejo pero los seres humanos se sienten muy infelices por todas las cosas que le ocurren al día a día en lugar de sentirse feliz por lo poco o lo mucho que tengan por el hecho de que son también se habla de la autoestima se decepcionó de las personas cuando no estaba esperando lo que lo que él consideraban entonces así le hayan dicho feo pues es cuando uno tiene amor propio por más que la gente diga lo que diga no yo me veo bonito porque es que la belleza es algo es algo subjetivo yo puedo ser bonito para alguien y para otra persona no es relativo todos somos bonitos especiales maravillosos pero hay hay que hay que esperar a que la gente nos vea con los ojos adecuados y uno también mira a esas personas de la misma manera no es como esperar algo siempre no uno debe saber cuál es el valor que uno tiene pero cuando lleguen las personas que saben identificar la belleza que uno tiene entonces bienvenidas sean nos vemos en la siguiente parte de el caballero de la armadura oxidada la parte 4 sería el castillo del silencio